¡Hola amigos del fútbol! Saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir, sentir, disfrutar otra jornada llena de fútbol mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego. Esto es Estudiantes de La Plata frente a Manchester. Amigas y amigos del fútbol, me presento, soy Rodolfo de Paoli acompañado por un verdadero especialista del fútbol, el señor Diego Latorre. Una felicidad estar acá en este gran encuentro. Un saludo para todos los que nos siguen. Señoras, señores, a continuación los 11 titulares. ¡Señores! ¡Comienza el partido! ¡Señores! ¡Comienza el partido! ¡Señores! ¡Comienza el partido! ¡Frente a Manchester! Tremendo corte y se la saca de encima. Martial pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. La juegan profundo por afuera. ¡Busca el hueco! ¡La mandan hacia adentro! ¡Busca el delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡Levanta la pelota! ¡Le da de ahí! ¡Se anticipa y la aleja del área! ¡No más! Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. De la mano y de la gambeta, de la magia del señor Diego Latorre. Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. La historia dice que estamos cero a cero. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Estudiantes ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me... ¡Pegó en el palo! Mete la pierna y gana la pelota. Tremendo centro. Enorme cabezazo. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. La tira larga cerca del área. ¡Gran oportunidad! ¡Le pega el arco! Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival. ¡Matic! ¡Matic! Muy bien jugada esa pelota. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! La posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. Decide abrirla por la derecha. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. ¡Gran centro! ¡Qué impacto! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos se conformaron con el empate, todos menos ellos. Señoras, señores, amigos del fútbol, nos despedimos después de esta emocionante noche de fútbol. Muchas gracias por su compañía.